El Salvador del Mundo Cristo, el Salvador del Mundo Viene en las nubes a su pueblo levantar Yo iré, yo iré Yo me iré con Cristo a la patria celestial Yo iré, yo iré Yo me iré con Cristo por la eternidad Cristo, el Alfa y la Omega El Rey de los Reyes, en las nubes tiene ya Cristo, el Alfa y la Omega El Rey de los Reyes, en las nubes tiene ya Yo iré, yo iré Yo me iré con Cristo a la patria celestial Yo iré, yo iré Yo me iré con Cristo por la eternidad ¿Quieres? Yo iré con Cristo por la eternidad ¿Quieres? Yo iré con Cristo a la patria celestial Tú iré con Cristo a la patria celestial Tú irás, tú irás Yo caerás con Cristo por la eternidad Yo iré con Cristo por la eternidad Y yo iré con Cristo por la eternidad Yo iré con Cristo a la patria celestial